siguen en esta gran aventura haciendo bromas y travesuras 1 2 3 4 5 jugando traviesas a dar un brinco 1 2 3 4 5 de tanta brincada quedó desarmada cuando el reloj marca las 5 las calaveras pegan un brinco llegó el momento de disfrutar de este divertido cuento infantil de las calaveras chumala cachumala encuentra nuestra versión digital en apple libros amazon kindle y en muchas más también podrás pedir la versión impresa en amazon.com y una fantástica versión de audiolibro narrada por una divertida brujita escúchalo en apple libros audible google play y todas las plataformas digitales marcan las 12 las calaveras pasean en coche marcan las calaveras regresan a su tumba gracias a educa baby tv